1, 2 y 3 Uruguay llegó al mediodía de Rostov a dicha ciudad y a las 5 de la tarde el maestro Tavares tiene prevista una conferencia de prensa luego estarán trabajando en el propio arena de Rostov de cara a lo que será el segundo partido será un entrenamiento en primera instancia de 15 minutos abierto a la prensa allí podremos trabajar y tomar imágenes y fotos y luego si será cerrado para estar ultimando detalles de cara al segundo juego pero vamos ahora a conversar con el periodista argentino el colega Daniel Artucci que manifestó a entre líneas en lo que fue el entretiempo del partido allí en zona de prensa del partido que se llevó a cabo en Moscú entre México y Alemania sus impresiones sobre el seleccionado del maestro Tavares y qué está pasando con la selección de Argentina